la relación que tiene, la radicación y la potenciación con esa manera, esa notación de representarlos con exponentes en forma de fracción. Resulta que tú podrías aproximar más o menos cuánto daría eso. Raíz cúbica de 32, el que me da entero, sería el 27 porque la raíz cúbica de 27 es 3. Esto es 3 puntos y pico. Pero, ¿cómo lo puedes reescribir tú y cómo lo conectas con la potenciación? Entonces, resulta que, atención a esto, que el 32, si nos vamos a la potenciación, imagínate que tú te pones a descomponer en factores primos el 32. Que tú sacas la mitad, 16, mitad, no sé qué. A ver, ven acá un momentico. El 32 para nosotros sería multiplicar por sí mismo el 2 5 veces. Entonces, aquí es donde viene el detalle. Es un lenguaje. Esto sería un lenguaje para poder empezar a llevar en otras áreas, en otras ciencias, cómo se van mostrando todos sus fenómenos. Entonces, tú podrías decir que eso es raíz cúbica de 2 elevado a la 5. Y ahí es donde viene la relación de lo que sería el exponente interno con el exponente externo y la manera de representar la radicación como una potenciación con un exponente en forma de fracción. Resulta, mis panas, que esto al final es 2 elevado a la 5 tercios. ¿Por qué una división? Velo así. La potenciación está conectada con la multiplicación. Porque la potenciación es la multiplicación de un valor consigo mismo una cierta cantidad de veces. Entonces, la radicación es la operación inversa de la potenciación para números naturales. Y, si averbamos, como la potenciación conecta con la multiplicación, la radicación conectaría con la división. Entonces, por eso el índice de la raíz, por eso el índice de la raíz se coloca como denominador dentro de la radicación. O sea, si yo te digo que 2 a la 5 es 2 por 2 por 2 por 2 por 2, 5 veces. Si yo tengo ahora 2 a la 1 tercio, por ejemplo, que esto es menos de 1. ¿Cómo voy a multiplicar yo una? Esto no me va a dar más grande. Esto me va a hacer un valor más pequeño. Entonces, la fracción está conectada con la radicación de forma directa. Y aquí es donde viene la notación que tú tienes que empezar a manejar. Tienes que comprender qué es lo que está sucediendo a fondo. Entonces, hay cosas que uno a veces asume de que se conocen, pero no necesariamente. O sea, depende muchísimo de la persona de que sepa qué es lo que está sucediendo en cada uno de los puntos en el camino, por así decirlo. Ahora bien, vean esto. Porque si yo quiero trabajar 5 tercios así, mira, 5 tercios no sería lo mismo que... Atención, por favor. No sería lo mismo que 3 tercios más 2 tercios. Mira esta belleza. Esto es fracciones. Mira, mira, fracciones. 5 tercios, si tú quieres, tú puedes decir que eso es 3 tercios más 2 tercios. ¿Por qué? Porque 3 entre 3 es 1. Y 3 más 2 aquí es 5. Es lo mismo. Y 3 entre 3 es 1 más 2 tercios. Mira lo que voy a hacer a propósito. Esto es lo mismo que 1 más 2 tercios. Observa, por favor, para que hagamos y que... Porque ahí vienen las propiedades de la radicación y vienen de las fracciones. Esa que está ahí arriba es la notación de cómo tú transformas una expresión en un radical a una expresión en forma de fracción. Con el exponente en forma de fracción. Y vamos a comprobar con la calculadora que son iguales. Que da lo mismo. ¿Ok? Entonces, observa, por favor. Si 5 tercios es lo mismo que 1 más 2 tercios y 5 tercios es el exponente de esto, mira esta belleza. No parpadees. Mira esta belleza. Entonces, 2 elevado a las 5 tercios es lo mismo que 2 elevado a 1 más 2 tercios. ¿Sí o no? Mira. ¿Me explico? Voy a poner aquí paréntesis a propósito. 2 a las 5 tercios es lo mismo que 2 elevado a 1 más 2 tercios. Son fracciones. Y es simplemente... La raíz cuadrada... La raíz cúbica de 32, muchachos. O sea, yo puedo agarrar aquí raíz cúbica de 32. Yo les dije que era 3 punto y pico, mira. Eso da 3,17. No te olvides de este resultado que está aquí para que veas. Esto es un lenguaje. Pero aquí hay una suma de exponentes. Si nos vamos a la potenciación... Escucha, porfa, lo que voy a escribir aquí. Escucha lo que voy a decir y mira lo que voy a escribir aquí. Si nos vamos a la potenciación, si nosotros teníamos una suma de exponentes... Si nosotros teníamos una suma de exponentes, venía de una multiplicación de igual base donde se agrupó esto en una sola y se suman los exponentes. ¿Cierto o falso? Quiere decir que tú esto lo puedes separar como 2 a la 1 por 2 a la 2 tercios. O sea, si lo conectamos con la potenciación, mira. Eso es 2 a la 1, que 2 a la 1 es 2, por 2 a la 2 tercios. Y mira cómo estamos empezando a buscar a reescribir algunas cositas. Eso que acabo de aplicar allí es la propiedad de la potenciación de que esto se puede separar así. ¿De acuerdo? Entonces, escucha esto. 2 a la 1 es 2. Mira, mira. 2 a la 1 es 2. Y cuando se multiplica por 2 a la 2 tercios, observa por favor. Si se multiplica por 2 a la 2 tercios, mira que ahora el número que tengo yo acá es más pequeño que el 3. Antes no. Antes el 5 era más grande que el 3. ¿Eso qué quiere decir? Que este pana que está aquí es como que si yo tuviera raíz cúbica. Mira que el 3 de denominador es el índice de la raíz. Raíz cúbica de este 2 elevado al cuadrado. Porque el numerador de la fracción es el exponente que yo tengo interno. Entonces, observa por favor. Esto es como raíz cúbica de 2 al cuadrado. ¿Y quién es 2 al cuadrado? 4. ¿Verdad? Mira. 2 por la raíz cúbica de 4. Y yo quiero mostrarte algo. ¿Te acuerdas que la raíz cúbica de 32 daba esto? 3,17. Que es lo mismo que escribirlo raíz cúbica de 2 a la 5. Que es lo mismo que escribirlo por notación 2 a la 5 tercios. Resulta que al haber hecho todo esto, al obtener esto que está aquí, 2 por raíz cúbica de 4, esto debería ser igual a esto. Debería darnos lo mismo. Entonces, pilas ahí. 3,17, 48, bla, bla, bla. Voy. 2, 2 por la raíz cúbica de 4. Mira. Así está aquí. 3,17, 48 habíamos dicho no. ¡Ey, qué loco! Da lo mismo. ¿Qué significa esto? Que son maneras equivalentes de representar las cosas. Y ahorita te voy a mencionar, en un ratito, cómo es el proceso de la fulana extracción de exponentes dentro de... No, que yo puedo sacar este valor de afuera, la raíz, que puedo colocarlo adentro. Ya vamos para allá. Pero lo que es lo más importante es que tú comprendas qué es lo que está pasando acá en forma de fracción. Para que nos vaya bien con la erradicación, tenemos que manejar para arriba y para abajo, fracciones, y potenciación. Entonces, no me satanices las raíces ni la erradicación cuando el principal inconveniente viene más atrás. Entonces, imagínate cuando ya las personas vienen cojeando con las fracciones. Cojean con las fracciones. De repente, con la potenciación cojean más. Y cuando ven la erradicación, le echan la culpa a la erradicación, que esta es la del problema. Y no. Entonces, cuando llegamos a trigonometría, que nos dicen que el seno de 45 grados es raíz de 2 sobre 2, combinando raíces y fracciones. ¿El problema es la trigonometría? No, no lo es. El detalle está desde el arranque, desde la base. Entonces, para cerrar esta parte, te quiero mencionar lo siguiente. Ahí es donde nace la notación y nos dicen lo siguiente. Atención. Que cuando tenemos la raíz emésima, no importa el número que yo tenga acá, de a elevado a la n, por notación matemática, toda raíz se puede transformar en una potencia donde el exponente es una fracción. El numerador es el valor interno, n, y el denominador es el índice de la raíz. Esto es clave. Esto es vital para operaciones matemáticas, para transformar raíces en potenciación y hacer propiedades de la potenciación relajado, pero son cosas equivalentes. Entonces, vamos a poder tener ejercicios donde uno simplemente tiene, ejemplo, vamos a ver algo aquí rápido, ejemplo. Mira, yo tengo la raíz sexta de 256. ¿Y tú qué? Sí, un número que se multiplicó seis veces por sí mismo que 256. Qué sé yo. Pero resulta que 256, cuando tú haces la descomposición del 256, tú puedes decir que eso es 2 elevado a la 8. ¿Sí? Y como es 2 elevado a la 8, presta atención, tú puedes decir aquí que esto es 2 elevado a la 8 sextos. Porque es el exponente interno entre el índice que tengo acá. Y 8 sextos no es una fracción que tú puedes simplificar. Mira, 8, la mitad, 4. La mitad de 6, 3. O sea, esto es lo mismo que 2 elevado a la 4 tercios. Y según esto, es lo mismo entonces que raíz cúbica, atención por favor, que raíz cúbica de 2 elevado a la 4. Entonces, tener raíz sexta de 2 a la 8 es lo mismo que raíz cúbica de 2 a la 4. Y ahí te voy mencionando que viene una propiedad fundamental de la erradicación. Primero, tú puedes simplificar exponente interno con índice de la raíz como si fuesen fracciones. Si todo el exponente interno puede simplificarse como si fuese una fracción con el índice de la raíz, que es el exponente de la potenciación, en ese caso tú puedes agarrar mitad y mitad y mira. Mitad de 6, 3. Mitad de 8, 4. Y puedes así reducir expresiones matemáticas. Se utiliza muchísimo esto que te estoy mencionando. En ejercicios es vital, es esencial para que uno pueda realmente establecer cuál es la lógica y cuál es el patrón de todo lo que está sucediendo. Entonces, acá, en resumidas cuentas, para llegar por así decirlo y cerrar esta pequeña parte, es la relación que tiene la erradicación y la potenciación con esa manera, esa notación de representarlos con exponentes en forma de fracción. Recuerda, una buena base con las fracciones, una buena base con propiedades de la potenciación es elemental para que nos vaya bien aquí. ¿Ok? Muchas gracias por llegar hasta acá. Ya sabes que nuestra página es totalmente gratis para los usuarios de nuestro sistema o de YouTube y por eso te queremos invitar a apoyarnos de la siguiente forma. No te saltes las publicidades. Si puedes darle click, mucho mejor, porque de esa forma recibimos fondos. Interactúa con el contenido más allá de verlo. Los comentarios, los likes y la suscripción nos ayudan mucho. Sé miembro de nuestro canal. Solo ingresa a nuestro perfil, das click a unirme a canal, seleccionas el beneficio que se ajuste a ti y listo. Invítanos a un café en nuestra página de donaciones de Paypal, donde tú decides el monto a donar y en lo que quieres que se invierta, que puede ser en la producción de contenido o en becas para nuestros alumnos. Puedes ingresar escaneando este código. Muchas gracias por tu apoyo. Seguiremos aportando nuestro grano de arena, nuestro Epsilon a la sociedad con educación, porque somos más que una clase. Epsilon Academy, lo que aquí aprendes, no lo olvidas.